Bienvenidos a mi guarida, son Mateus y estamos en Hollow Knight. Hoy vamos a continuar explorando, ya sé por dónde hay que ir, y antes de nada os tengo que enseñar un par de cosas. La primera de ellas es que me he puesto el amuleto recolector, que es este de aquí, con, seguimos en el anterior capítulo, si mal no recuerdo, una muesca, y como teníamos espacio libre, me he puesto el enjambre, ¿vale? Así recogen las Geo sin tener que ir a buscarlas. Y segundo, buscando cómo hacerlo del jardín de la reina, me he recorrido toda esta zona del nido profundo, ¿vale? Y os voy a dar un consejo, si bajáis al nido profundo, tenéis que buscar el ticket, ¿vale? Para usar el... ¿cómo se llama? El tranvía, o como se llame, es que tiene un nombre extraño aquí, ¿vale? Y el ticket se encuentra justo aquí arriba, ¿vale? Que pone tranvía fallido, no sé si se puede ver... Ah, no puedo hacer zoom. Bueno, pues ahí donde pone tranvía fallido hay un ticket que es para poder salir del nido profundo hacia la cuenca antigua, ¿vale? Os lo explico porque llevo una semana perdido ahí dentro. Y sobre lo del jardín de la reina, es una tontería. Salimos de ese banco, ¿vale? Y estamos aquí, ¿vale? Subimos por aquí y ya podemos continuar. Solo había que hacer esto, no había nada más. De verdad. Lo malo es que, como veis aquí delante, parece que hay un boss. Sí que tiene... ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, 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 bueno. Ok. ¡Oh, no, oh, no! ¡Ah, vale! Son enemigos sin más. Vale, 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 vale. Vale, cuidado. Estos son tres golpes. Esto es un golpe. Vale, 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 vale. Espera, aquí me... ¡Uy! Casi me da. Ahí está. No, otra vez esto. Pero, ¿qué son estos bichos? No los hemos visto antes. Este sí. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué dices? Me están pa' contra los bichos. Vale, vale, vale. No pasa nada. He guardado el dinero antes de empezar a grabar. He guardado el dinero en el banco. Ya sabéis que encontramos un banco aquí en Holumnest. Cuidado. Vale, vale, vale. No pasa nada. Ya sabemos que son solo enemigos. Yo creía que era un montón de... O sea, un montón, no. Un... Un boss o algo así. Pero no. ¡No! Gracias, hombre. Mi propia alma... ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vienes? ¿Pero por qué? No, se me matará. Vale, vamos a volver. Voy a ir al banco y me curo. Vale, viene una mantis especial de este lugar. Los voladores y lo de los pinchos. ¿Qué son estos de aquí? Vale, ahí viene. Vale, 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 vale. No puede atacar hacia arriba. Vale, ahora este. Vale. Vale. No. Es que eso me acorrala sí o sí. Vale, ahora vendrá... Vale, hay que romper esto. Vale. Cuidado, que por detrás ahora nos vendrá una de las mantis. Ahí está. Vale, cuidado. Vale, ahí está. No. ¡Ah! ¡Qué fastidio! El último golpe. Vamos. ¿Ya está? No. No está, no está. Uno. Uh. Ahí está. Y ahí está. Ahora sí. Bueno, que hay más. ¿Qué dices? Ay. Vale. Tú no puedes atacar desde arriba. Mentira, sí que puedes. Pero me tengo que alejar de ti. Vale. Cuidado. Vamos, vamos. Los pinchos. Los pinchos se hacen en un momento. Otra vez. El volador. No puede ser. Es que nunca me acuerdo de que los bichos estos que lanzan pinchos se quedan así y me... Bueno, me hacen polvo. ¿Vale? Energía. Espero que se llene otra vez y me curo. Vale. Ahí está. Vale. Pues ya podemos continuar. Es como un campamento. Ahora que me fijo. Hay como tiendas así hechas con las hojas de los árboles. Y ahora pues ya podemos... Se han despertado estos. ¿Vale? Ahí... Bueno, de momento esta parte... No ha sido muy difícil. Vale. No he dicho nada. No he dicho nada. Es que esto... Vale. Un momento. Oigo una cosa a la izquierda. Mira. Ya decía yo. Digo. Oigo agua. ¿Vale? Pues hemos salvado un bichito más. Cuando vaya al señor que estaba... Que estaba llorando al principio de la serie. Me va a dar más dinero. Porque da dinero y objetos especiales. Ahora bien. Acabo de romper el letrero de un ciervo camino. Por ahí. No, por ahí no. Esos son pinchos. ¿Cómo? ¿Cómo? Paso. Uf. He pasado pero por... Un momento. ¿Es aquí? No sé. No. Así no. Así sí. Vale. Esto... Uy. Qué poco me gusta este sitio. Primero voy a buscar el ciervo camino. Porque si está cerca... Tendrá un vango. De verdad. Me pone de los nervios los pinchos estos. Vale. Esto lo he hecho ahora la primera. A ver. A ver. A ver. A ver. Cuidado. Vale. Este juego sé que mucha gente no le acaba de convencer. Pero a mí sí. Básicamente porque... Uuuh. Vale. Espera un momento. Desbloqueamos esto. Ábrete. Perfecto. Sé que mucha gente no le acaba de convencer. Pero yo lo seguiré subiendo porque... En sí puedo mejorar mucho mi habilidad jugando. Porque esto es... Bueno. Es mucho más difícil que el Cuphead. Pero de sobras. Y el Cuphead, sobre todo, tengo que continuarlo ahora cuando pueda. Y seguramente no lo haga en directo. ¿Vale? Para que no sea tan pesado. Porque sé que se hizo muy pesado. El día que hice el directo. Vale. Cuidado. Cuidado. Vale. Cuidado. Ahí está. Tengo que vigilar. No sé por qué todo esto brilla de un color blanco muy raro. Vale. No sé dónde estoy. Creo que... Madre mía lo que acaban de pasar ahí. Creo que por aquí no está el ciervo camino. A ver, a ver, a ver. Esto... Para empezar esto... Tiene una luz así. Tiene lucecitas blancas. Pues ahora mismo no sé hacia dónde tengo que ir. A ver, voy a continuar por aquí. A ver si encuentro... La estación. Vale. Vale. No, 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 no. Vale. Nos curamos. Uf, uf, uf. Por los pelos. Por los pelos. Porque me he fijado. Si no, la hubiéramos liado. Es que estos bichos... Es que van rebotando. Es que... Es que son muy difíciles de predecir estos. Vale. Van hacia ti, pero es que... No sabes si vas en línea recta. Ahí está. Uy, la planta. Que la he visto al último segundo. No sé dónde estoy. Vale. He encontrado un sitio secreto. Al parecer... No. Ay, casi, casi. Es que, obviamente, estaban saliendo demasiadas plantas como para que aquí no hubiera una. Vale. Vamos por aquí. No sé dónde voy. Sinceramente. No, hay otra planta. Pero ¿por qué no las veo? ¿Qué es eso? Ostras. ¿Qué es eso? ¿Cómo se entra ahí? Quiero entrar ahí. ¿Qué es eso? ¿Esto se puede romper? No. Creo que tengo que dar toda la vuelta. ¿Puede ser? Ostras. Pues... No sé cómo... Ay, me pilló la planta otra vez. Qué fastidio. Vale. Pues por ahí hay un sitio nuevo. Por aquí hay un montón de estas cosas que vuelan. No puede ser otra planta, pero... No, 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 no. Cúrate. Cúrate. No, no puedo curarme. ¿Qué dices? No puedo curarme. Estoy un poco mal. No. Me ha agachado justo para que no me dé. Justo cuando cogí al objeto no me ha matado el bichito ese porque... Ay, no me ha dado energía. Qué fastidio. Vale, pues hemos conseguido un sello de Holownest que, sinceramente, aún no sé muy bien para qué sirven. Creo que había... No. ¿Por qué? Vale, pues ya he recuperado mi alma. Ahora vamos a continuar. Voy a recoger un poco de energía porque me han quitado demasiada vida para poder recuperarlo. Madre mía. Madre mía. A ver. Es que esto, ¿cómo se predice? Otra vez. No, si me matarán. No, 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 no. Vale, voy a pasar por aquí abajo. Vale, por aquí. No sé dónde está, sinceramente, el lugar donde se supone que está el ciervo camino. Es que es un poco raro. Es que es un poco raro. No. Esto. Ah, vale, vale, vale. Es otro onírico. Otro guerrero, mejor dicho. Otro guerrero, mejor dicho. Un momento. Voy a ponerme aquí. Ah, bien. No podemos saber dónde estamos porque es una zona nueva. Lo que sí no me acaba de gustar es por qué no se oye música. Ya empezamos otra vez. Por aquí, cerca tiene que haber algo. Uy. Lo he encontrado. He encontrado él. Y yo diciendo, no lo encuentro, no lo encuentro. Estaba en un hueco en la pared. Vale. Mapa actualizado. Ok, se ha abierto esto. ¿Y esto a dónde da? Anda, mira, al inicio. Perfecto. Vale, pues voy a guardar. Ahí está. Y vamos a continuar. Vale. A ver qué nos dice. Porque esto es una nueva ubicación. Pequeñín, lo he encontrado. El nido de ciervos donde nací y me crié. Aún no he vuelto a ir. Mi deber me obliga a viajar solo a donde me llamen. Pero si deseas verlo con tus propios ojos, podría llevarte allí. Puede que no quede nadie para recibirnos. Pero el nido sigue siendo un espectáculo digno de contemplar. Dame la orden y viajaremos hasta allí de inmediato. Ah, ok. El nido de ciervos... ¿Esto dónde es? O sea, está por encima de la ciudad de Bocasucia. ¿Dónde es eso? A ver dónde me lleva, eh. Cuidado. ¿Qué? Vale. Lo primero que no me acaba de convencer es que no hay... ¡Ostras! Vale. Esperanza. Vale. Tenemos otro... Otra muesca. Esto. Hay un montón de ciervocaminos aquí. ¿Y esto dónde lleva? Es que no sé dónde estamos. ¿Péndulo? Esto. Uh, vale. Ok. No se oye nada y eso me pone más nervioso que... No, espera un momento, un momento, un momento. No sabía. Aquí tenía que haber algo por narices. Cáscaras. Inspeccionar. Un huevo roto. Está vacío. Ay, ay, ay. Qué poco me gusta. O sea, te hacen interactuar con algo que dice... Un huevo roto. Está vacío. A ver qué es lo que encontramos por aquí. Anda. ¿Estamos? Sí, estamos... Ah, no. Estamos por encima del paso del rey. Pero qué narices. Vale, supongo que nos podríamos tirar. Porque después podemos volver. Tenemos... Bueno, 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 bueno. Que esto es zona nueva. Un momento, si voy por aquí, ¿dónde me lleva? Ay, que se me va la voz. Vale, todo esto... Perfecto... Ok. No tengo ni idea de dónde estamos. Ay, que me la pego. Vale, no. Mejor no tirarse así. Vale, aquí hay bichos... ¿En serio? Espera, oigo, Cornifer. ¿Dónde está? Ok. Se teletransporta, Cornifer. Disfrutando de este aire vigorizante, estamos bastante cerca de la frontera con Hollow Nest y las llanuras desoladas. Que lo rodean. He llegado al límite de donde estoy dispuesto a llegar, en esta dirección. Aunque ha sido un cambio agradable desde los estrechos confines de las cavernas. He dibujado un pequeño mapa de la zona. Es simple y la verdad es que aún hay que completarlo. No saber la extensión real de una región puede ser bastante frustrante. Eh, sí. Comprar. Vamos a ver. Ok. Ah, que por aquí podemos continuar. Acantilados. Aulladores. ¿Qué? Es que fijaos dónde estamos. Estamos súper lejos. ¿Vale? Pues... Un momento, un momento, un momento. Estamos... Ok. Entonces si voy por aquí... Hay más zona. ¿Qué poco me gusta? ¿Qué poco me gusta? Vale. Me acabo de pegar... Mira que tengo habilidades para que no me pase. Pero aún así... ¡Hala! Los dos a la vez. Vale. ¿Por aquí qué hay? Aquí no hay nada. Se oye que anda algo, pero... Aquí, aquí. ¿Ahí hay algo? Vale. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Uf. 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 No. Y caigo en la esquina. Vale. Por aquí. Por allí. Vale. 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 Cuidado. Disculpad que esté muy concentrado. Pero es que siempre me caen los pinchos. Un momento que venga el pájaro este. Voy a curarme. Nada de ser que perdamos el alma por el camino. Vale. Bajamos. No se ve nada. Está muy oscuro. Bueno. ¿Y esto dónde sale? Vale. Eso ha sido a mala leche. Vale. Por aquí hay pinchos. Así que nada. Bueno. ¿Y ese dónde va? Bueno. Sin comentarios de los bichos que están saliendo aquí. A ver. Pero. Pero. ¿Qué pasa aquí? Es decir. Son los bichos. Uy. Pero. ¿Me los dais? Vale. Ya está. Vale. Por aquí hay un huevo. Vale. De los especiales que nos da más vida. Ok. De momento. Vale. Si estoy cerca. Bueno. 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 A ver. Por favor. No. No me dejan. No me dejan avanzar. Vale. Aquí no hay nada. Quería. Solo mirar. Vale. Por aquí. Vale. Podemos ir por este lado. Mira. Esto a mí me viene súper bien. Energía gratis. Y no hay nada. Vale. Vamos a continuar. Disculpad. Estoy un poco tenso. O sea. Siempre estoy acostumbrado a oír ruidos. Uy. Qué bonito. Ok. Este sitio es muy chulo. A ver. Vamos bajando. Vamos bajando. Aquí no hay nada. Vale. ¿Eh? What? Inspeccionar. Bendición de Honey. No me digas que esto me da más vida. Bendición por Honey. La bondadosa hereje. Transforma fluidos vitales en savia vida azul. El portador tendrá una coraza más sana y podrá recibir más daño pero no podrá curarse concentrando alma. Ah. Eso de no poder curarse. No sé yo. A ver. Que está muy bien eso de tener más vida. Pero no poder curarme. Como que no. ¿Sabéis? No me acaba de convencer. Bueno. Pero al menos tenemos un amuleto que está a tomar viento de donde estábamos. Básicamente estamos fuera del mapa. Diría yo. Sí, sí. Pero completamente fuera del mapa. Vale. Y vamos a continuar explorando. La verdad es que la cosa está interesante. Eh. Por ahí arriba hay la energía. Cuidado los bichos. Bueno. No solo los bichos. También están los bichos estos. Vale. Que están fastidiando siempre. Vale. Por aquí. Vamos a intentar que no nos maten. Vale. Aún ha aparecido más. Aquí han aparecido más. No. 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 ¿Por qué? Vale. Pues ya he recuperado mi alma. La verdad es que me ha costado bastante llegar hasta aquí. Otra vez había muerto un par de veces. Y he podido hablar con... Ay, ay, ay. Cuidado. Vale. Un momento. Primero voy a salir de aquí. Y ahora os digo lo que he encontrado. O lo que he averiguado. Resulta que cuando hemos visto el huevo abierto. El ciervo camino que siempre nos ayuda ha dicho que... Tiene esperanza de encontrar en algún lugar de todo Hollow Nest. A ese otro ciervo camino que está por ahí deambulando solo. La verdad es que... De momento no nos hemos topado con ninguno que yo sepa. Así que vamos a continuar explorando esta zona. Disculpad, pero es que esta zona... No, no, no. No está muy... A ver. Dime qué hay suelo. Estaría súper bien saberlo. Vale. A ver cómo cojo yo. Vale. Tengo que hacerlo así. Voy a perder un montón de... Ah, bueno. Pero bien las mariposas. Vale. Bueno. A veces se bogea un poco, pero no pasa nada. Miramos. Miramos. Vale. Ahí hay más dinero. Cuidado. Es que no me puedo fiar, dado que no sé si hay suelo. Vale. Ahí sí que hay suelo. Vale. Eso me gusta. Vale. Eso lo tengo que hacer ya, porque esto después se me olvida. Vale. Se han ido hacia arriba todas las bolas. Vale. Pues vamos a cogerlas en un momento. Mira. Esto me lo voy a llevar. Voy a curar. Vale. Ya estoy entero. Vale. Aquí hay una. Otra. Vale, vale, vale. Vamos a coger todas las esferas oníricas. Vale. Vale. Cogemos todo. Sé que lo estoy haciendo fatal, porque no estoy siguiendo ningún orden. Vale. Ahora que sé que hay suelo hacia abajo. ¿Dónde está Cornifer? Ahí. Vale. Había una por aquí. He visto otra. Madre mía. Pero esto... ¿Hasta dónde llega? Vale. Por aquí es por donde hemos venido. Vale. Cogemos esta. Intentaremos no bajar hasta abajo del todo. Vale. Vale. Pues ya he conseguido todas las esferas. Madre mía lo que me ha costado. Y por aquí estaba esto. Y... A ver si encontramos el camino este. Vale. Vamos a averiguar qué hay aquí dentro antes de nada. Y lo dejaremos por aquí. Esto ha cambiado de plano muy rápidamente. No me ha gustado nada, ¿eh? Camino secreto. Inspeccionar. El cadáver de un gran insecto. Ok. No hice nada más. No es por nada, pero eso da un poco de yuyu, ¿eh? A ver por aquí. No hay nada. Examino todo a fondo. Qué raro que solo sea eso. De verdad, ¿eh? Es muy raro. Vale. Pues creo que hemos visto todo lo que hay aquí. Ahora miraré fuera de cámara si me dejo algo. Y continuaremos investigando los jardines de la reina. Que hemos visto ahí una zona muy interesante. Que parecía una especie de esfera, pero que tenía una puerta. Es como una casa, pero con raíces de color blanco. No sé qué es. No sé cómo explicarlo. Es una cosa muy rara. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle me gusta al vídeo. Suscribiros para más vídeos en el canal. Compartir lo que ayuda. Y espero veros a la próxima. Deeeu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!